Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y a mi izquierda y a su derecha pues está nuestro querido David Gómez, buenas noches David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con frío pero buenas noches, para los de Ávila esto no hay problema Bueno, esto es un paseo Esto es un veranillo de San Miguel para los de Ávila Es un paseo, sí, sí, un paseo Yo he venido sin cazadora de hecho Bueno, como debe ser, un hombre de pelo en pecho, como Dios manda Y con nosotros también está nuestro querido Fran Trejo, buenas noches don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches don Ángel Sí, sí, pero cuando nos saludábamos me decía que calentito viene usted Si le leo, don Fran, si yo le leo Amor, llevo tu paspina, es como sentirte a mi lado Me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos Amarte, salir de aquí y tuya ¿Usted qué significa esto? Pues sí, yo creo que tenemos que hablar de un tiempo pasado para empezar Y creo que tampoco debemos de irnos, yo sé por dónde va usted, ahora lo voy a decir No debemos de irnos por las ramas Porque estas piedrecitas las van soltando algunos para hacer grandes cúmulos de piedras O grandes bloques de piedra Nos estamos refiriendo concretamente El mensaje es bonito, ¿no? Sí, el mensaje es bonito Lo malo es quién se lo dice, a quién se lo dice Y quién se lo dice el lugar que ocupa en el escalafón del Estado español Fíjese usted que yo creo que lo malo no es ni quién se lo dice, ni a quién se lo dice Ni lo que ocupa en estos momentos Porque ese mensaje pertenece a la historia Yo creo que ese mensaje es de antes Luego hablaremos de eso Quería que hiciera una reflexión rápida No me ponga el anzuelo No me ponga el anzuelo y luego Amigos, luego hablaremos de esa famosa pasmina Que le daba muchísimo calor Y muchísima... Bueno, ya verán ustedes Luego hablaremos de esto Porque está rompiendo las redes sociales Y es un escándalo sin precedente Mientras tanto, vamos a hablar Del asalto a poder judicial de Pedro Sánchez Que controlará el 65% del Tribunal Supremo Con jueces afines durante 20 años Atención a esto Que es muchísimo más importante Dice el asalto a poder de Sánchez Que está preparando para esta legislatura Contempla el control del 65% del Tribunal Supremo Con jueces afines durante los próximos 20 años Dicho asalto será preparado por Sánchez De la mano del ministro de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaño El Supremo está compuesto por el presidente Y el vicepresidente Cuyas funciones jurisdiccionales Son prácticamente residuales Y sus mandatos temporales Y un total de 79 magistrados Estos se distribuyen de la siguiente forma 10 en la sala primera 15 en la sala segunda 33 en la sala tercera 13 en la sala cuarta 8 en la sala quinta Entre estos magistrados se encuentran a su vez Los presidentes de cada una de las salas Fuentes jurídicas consultadas Denuncian que actualmente hay 24 vacantes en el Supremo Y en los próximos 5 años Se van a producir 24 vacantes más Es decir Cuando se reúna el Consejo General de Poder Judicial actual El siguiente consejo Designará a un total de 48 magistrados del alto tribunal Que supondrá más del 60% de todos los efectivos Ojo Que Sánchez va por todas El caniba de la Moncloa Va por todas amigos Y quiere controlar Todo Bastión institucional Para hacer y deshacer de las suyas Tenemos al otro lado De Sky a nuestro querido Alex Navajas Don Alex Navajas Buenas noches ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches ¿Cómo se le ha quedado a usted el cuerpo Cuando Sánchez Podría controlar Si hay una renovación Del Consejo General de Poder Judicial Si sucumbe El Partido Popular A esa renovación Podría No solo controlar El Tribunal Constitucional Como lo está controlando ampliamente 7,7 a 4 Sino controlar todo El Tribunal Supremo Y también Pues instituciones De mayor rango judicial Que condicionaría Pues cualquier juicio De cualquier demócrata Porque serían juicios Donde los jueces No serían jueces Sino Comisarios políticos Del poder Pues fíjate Yo estaba pensando Jesús Ángel Que un tirano Nunca llega a convertirse Un tirano Estando él solo Necesita muchos cómplices Y necesita Muchos colaboradores Tanto activos Como pasivos Es decir Que dejen hacer Si no es imposible Que un tirano Llegue hasta arriba Entonces A mí que Sánchez Sea una persona Sin ningún escrúpulo Psicópata Incluso algunos Han llegado a decir Incluso el líder De la oposición Le ha recomendado Que le investigue Un especialista A ver si padece De alguna patología A mí aparte de eso Insisto Lo que me preocupa No es Esa persona en concreto Sino Vuelvo a decir Los colaboradores Colaboradores activos Que están Siguiendo el juego Aún sabiendo Que lo que hace Está mal Y los pasivos Que son los que Le dejan hacer Pedro Sánchez En cualquier Democracia sana En cualquier país sano Si se planteara Lo que ha dicho De llegar a ese 65% De magistrados En cualquier país sano Evidentemente Encendería Todas las luces de alarma Todas las luces rojas Y habría No una Sino Cientos de voces Críticas Para pararle E impedir Que llegara eso Porque evidentemente Si no Le estamos dando Más poder al tirano Si Pedro Sánchez Lo está consiguiendo Es porque tiene Mucha gente A su alrededor En primer lugar Jueces Que están dispuestos A estar sometidos Por supuesto Medios de comunicación Que yo creo Que en pocos episodios En la historia Vamos a ver A unos medios De comunicación Más postrados Más sumisos Más lamegotas Que los que estamos viendo En estos últimos tiempos En España Necesita también Políticos Que se venden A cualquier precio El otro día Lo decía Lo decía Un contertulio Decía Hace un mes Un mes y medio ¿Cuántos dirigentes En el Partido Socialista Decían Estar Activamente A favor De la amnistía? No había ni uno Si uno empieza A ver las hemerotecas No hay un solo Líder socialista Que dijera Oye La amnistía Es algo bueno Ni uno En el momento En el que El gran emperador Sánchez Dice Que la amnistía Es buena Para España Automáticamente El 100% De los dirigentes Socialistas Repiten Como loros Que la amnistía Es buena Y junto a ellos Los medios de comunicación Sumisos Que pasa exactamente Lo contrario Entonces vuelvo a decir Ninguno llega a convertirse En un dictador O en un tirano Por sí mismo Tiene que arrastrar A mucha gente Y al final esa gente Y es lo que estamos viendo En esta pobre España A esta gente Lo único que le interesa Es medrar O sea Yo estoy viendo Por ejemplo El papelón De Félix Bolaños Yo no he visto Tío más rastrero Y más sumiso En mucho tiempo Y fíjate Hemos tenido varios O al Santos Perdón Como sea Es que son nombres Que jamás Ni me interesa Aprendérmelos Cuando ayer O ayer O anteayer Le increpaba Le da absolutamente igual Este hombre Estaba untado Por el presidente Del gobierno Con todo tipo De prebendas No necesariamente Con dinero Pero con prebendas Con privilegios Con promesas futuras Y esto les da Absolutamente Igual El bien común El ver Como Pedro Sánchez Se está erigiendo Y convirtiendo En una especie De señor Todopoderoso Y les da igual Por ejemplo Que España Acabe Como Venezuela O como cualquier otra República bananera Porque ellos Tienen asegurado Impuesto Y el privilegio Entonces A él Causa muchísima pena Porque luego Estos que son Unos más absurdos Demagogos Le dicen al pueblo Que todo está bien Que no pasa nada Que apoyan Completamente A Pedro Sánchez ¿Y quiénes dicen esto? Los políticos Los medios de comunicación Muchos jueces Y todo Por su Puñetero Sillón Que es lo único Que les interesa Al resto del país Se puede ir a A Garete Que les da Absolutamente igual Pues don Ale Navaja Yo creo que ha quedado Bastante clara Su opinión Como siempre Reciba un fuerte abrazo Y cuídese usted mucho Igualmente Un cordial saludo Buenas noches Y amigos Vamos a continuar Porque atención Que en esta Control Del Del Tribunal Supremo Que quiere Pedro Sánchez Que lo quiere controlar Lo primero que quiere controlar Es el Consejo General Del Poder Judicial Dice el Partido Popular Que no negociará La renovación Del Poder Judicial Si Sánchez No acepta Cambiar la ley Pero ojo Que Sánchez Esta mañana Directamente Ha cargado Contra El PP Por el bloqueo Del Consejo General Del Poder Judicial Dice que es un caso De lawfare Atención O sea Es que esto ya De chiste O sea Se conoce que Que suena bien la palabra La repite Mil y una vez Para que la gente Se da un lío Y no sepa Lo que es el lawfare Pues el lawfare Amigos Es directamente El acoso De los políticos A los jueces Que han dictado Sentencia Contra ellos Y eso es Lo que van a hacer Los independentistas Con el señor Sánchez Vamos a escuchar Las declaraciones Sánchez Pues nos estamos reuniendo Efectivamente En este caso En Ginebra Esta va a ser La primera De otras muchas reuniones Que vamos a tener Tanto fuera Como dentro de España Para bueno Pues lograr Creo que un objetivo Noble Creo que Importante Para la sociedad Catalana Y el conjunto De la sociedad Española Que es La convivencia Restaurar Todos aquellos puentes Que se rompieron Durante ese Haciago año Del año 2018 Es decir Se está negociando Sobre lo ya acordado Si El sábado pasado Lo que hicimos Fue plantear Pues la metodología De trabajo La persona Que iba a actuar Como verificador La reunión De Ginebra Ha sido Absolutamente Secreta Ni siquiera Los periodistas Desplazados Han sabido El lugar Donde se iban A reunir Pero por qué Tanto secretismo Si ustedes Están negociando Lo que ya está Escrito en los acuerdos ¿Dónde está el problema? Para que la gente Sepa dónde Cómo y por qué Se está negociando Yo creo que Lo importante es Primero diferenciar Lo que es el secretismo De lo que es La obligada discreción Insisto Está en la primera Reunión de otras Muchas reuniones Que vamos a tener En España No hay un problema De división O de separación De poderes En España Hay un problema De que el principal Partido de la oposición Tiene rehén Preso Capturado Al poder judicial Bueno Hay una acepción De lawfare Que es la politicización De la justicia Me parece que no hay Caso más paradigmático De lawfare Y de politización De la justicia En España Que este secuestro En el que tiene sumido El Partido Popular Al poder judicial Pero esto es increíble O sea Habla este tío Es que parece Que se reúne Con unos delincuentes Como Luis Candela Se reunía En la cueva Directamente Se reúne Con ellos No se sabe Ni lo que se habla Ni lo que se dice Directamente Lo que pretende Es Pues atar A la justicia Incluso le ataca Un día también Y otro también Prostituye El Tribunal Constitucional Y cuando ya le pregunta A la periodista De no sé qué No sé cuánto Es que el Partido Popular Hace lawfare Porque está condicionando El Consejo General Poder Judicial Oiga Usted también Lo está condicionando Que lo que quiere meter Son cuatro sicarios De ultraizquierda Para controlarlo ¿Por qué no coge Y negocia Y negocia Miembros del Consejo General Poder Judicial Honrados Independientes No lo quiere Quiere meter Señor Gómez Pues a sus cuatro sicarios Y dice que el Partido Popular Que hace lawfare Cuando él tiene Directamente parasitado El Tribunal Constitucional Con un comisario político Que se llama Señor Pompido Vamos a explicar Lo del lawfare Para que todo el mundo Lo entienda Es mangonear La justicia Políticamente Vaya No tiene más Influir en la justicia Y intentar Llevarse a cabo O corregir sentencias De forma política Se puede hacer A través de comisiones En el Congreso de los Diputados Y se puede hacer Colocando amigotes Que es lo que está ocurriendo Es decir O sea Decir que el Partido Popular Es un claro ejemplo De lawfare Porque está impidiendo La renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Pues es que este señor Debería ir a algún sitio Que se lo miren O sea De verdad Algún sitio Que se lo miren Porque lawfare Mangonear la justicia Desde la política Es nombrar Al presidente Del Tribunal Constitucional Y poner un amigote Una señora Una señora que trabaja En Moncloa También de magistrada En el Consejo General Del Poder Judicial Un ministro Que le está saliendo Un poco rana Pero que también Fue ministro de justicia Y que ahora no puede Decirse de lo que dijo En sede parlamentaria También está En el Consejo General Perdón En el Tribunal Constitucional Hemos puesto Hemos puesto Al fiscal general Del estado A la fiscal general Del estado Exministra de justicia ¿Quién mangonea Aquí la política? Él ¿Quién mangonea La justicia? Él ¿Quién mete A los amigotes Políticos A dirigir la justicia? Él Oiga ¿Por qué el Partido Popular Dice que hace el UFER? No, porque usted No tiene ese discurso Desviar la atención Y decir El Partido Popular Es muy malo Porque no son capaces De llegar a un acuerdo No, mire Yo le voy a dar el acuerdo El acuerdo a este señor Yo se lo doy en la frente Es decir Es sencillo Fácil y para toda la familia Hagan ustedes Una norma Por la cual Los jueces Se elijan a sí mismos Punto Es decir No repartan ustedes Sillenes ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué el Partido Popular Y PSOE No llegan a un acuerdo? Pues porque Lógicamente Quieren Interferir en la justicia Nombrando Como han hecho Durante todo este tiempo Los jueces En los distintos órganos de gobierno Eso ya no existe Aparte que va Y choca contra la constitución Y contra las normas europeas Entonces Como eso es así Pues bueno Mira, es muy fácil No eche usted la culpa Al Partido Popular Ponga encima de la mesa Un proyecto de ley Por el cual los jueces Se elijan a sí mismos Y aquí se ha acabado el debate Y dividimos El Consejo del Poder Judicial Y dividimos El Poder Judicial Del Poder Legislativo Del Poder Ejecutivo Entonces Que es como tiene que estar Entonces No eche usted balones fuera Si más lawfare que ha eche usted No hace ninguno Ojo Y usted ahora Desde la política Está revisando condenas Las está revisando Con la ley de amnistía Ha revisado usted condenas Con los indultos Está usted revisando condenas A políticos Es decir Políticos Amnistiando A otros políticos Entonces ¿Quién está Mangoneando la justicia Desde la política? El propio gobierno Y el propio presidente Del gobierno Pero eso es evidente Lo que pasa es que Este señor es un artista En tirar balones fuera Y en poner el foco Donde le interesa poner el foco O sea De repente Le está preguntando Angis Barcelona Le está preguntando una cosa Y de repente dice No Es que Lo que realmente importa Es el Consejo General Del Poder Judicial Si no le están preguntando Por eso Le están preguntando Por otra cosa Pero bueno Él es un experto En hacer esto Lo que quiere es Controlar el Poder Judicial Exacto Directamente para que La dictadura Que quiere implantar Claro Deje que se gobiernen Los jueces solos Deje que se elijan solos Que es lo que tiene que ser Súper curioso Cuando habla de De politización De la justicia ¿No? Dice Politización de la justicia Que le preguntan Al Tribunal Supremo Que en dos días Le ha pegado Le ha dado dos golpes Bastante buenos Uno Diciendo que El propio fiscal general Del estado Está nombrado Ha utilizado su dedazo Para colocar A la fiscal De la sala militar O El otro Que ha desestimado El nombramiento De la presidenta Del consejo de estado La señora Valerio Pero fíjate Razón no le falta Sánchez Razón no le falta Sánchez Y es cierto Que habla Ofer Es cierto Es cierto Y voy a poner dos ejemplos Uno de ellos El que cometió El juez Ricardo de Prada A la postre Socialista de pro Y mandado y ordenado Por De quien depende Fiscal general de estado Por ese mismo Que metió Metió una coletilla En una sentencia De la Gürtel Que nos costó Un gobierno Un gobierno Que la propia Audiencia Nacional Dijo Que no Es decir Que le dio la razón Al propio Partido Popular Desestimando las morcillas Que había metido El propio Ricardo de Prada El segundo De los ejemplos De la Ufer Muy claro Y don David Iba por ahí Los indultos Los indultos Es la Sánchez mete La mano política En la justicia Para indultar A unos Colpistas Que posteriormente Le iban a dar el voto Es decir Yo indulto a unos delincuentes Que posteriormente Me van a apoyar a mí Y luego en cuanto al tema Del Consejo General Del Poder Judicial En estos momentos Hay dos cosas Que hay que tener en cuenta Si él quiere hacer Nombramientos Lo primero que tiene que hacer Es cancelar La ley Que aprobó La legislatura pasada En la cual impedía Hacer nombramientos Al Consejo General Del Poder Judicial Y en cuanto A lo segundo Que él vaya a controlar El tema del Consejo General Del Poder Judicial Tengo mis dudas Tengo mis dudas Y en grande Porque las mayorías En las cámaras No las controla El Partido Socialista Es decir Si hacemos las cosas También Podemos renovar El Consejo del Poder Judicial Y quizás nos encontremos Con un Consejo del Poder Judicial Continuista Continuista Y luego Ya lo que Para rematar Es decir Vamos a ver Estas ratas Hablan De que el Partido Popular No renova El Consejo del Poder Judicial Claro Poder Judicial Al que ellos Le metieron sus sucias manos En el año 85 Y del cual Se han venido beneficiando Hasta nuestros días Hasta nuestros días Tenemos los GAL Tenemos guerra Tenemos Roldán Tenemos los Eres Los Eres Que el otro día caducó Caducó otra de las Otra de las causas abiertas Precisamente contra el ex marido De la que fue De la que fue Directora General De la Guardia Civil A mi no me digan Que eso no es un caso De corrupción Y más la Ufer Más la Ufer Y ahora mismo La rata se ve Atrapada en su propia ratonera Porque no se puede decir Volvamos Volvamos a lo que ya Dice la Constitución Que el Partido Socialista De Felipe González Cambió en 1985 Es que es tan obsceno Lo que está pasando Que todos sabemos Y yo creo que cualquier Español Que esté un poquito informado Sabe perfectamente Que Conde Pumpido Es amigo Es amigo Del presidente Sánchez Y que es socialista Pero es que también saben Como lo ha explicado El señor Gómez Que hay un ex ministro De justicia Que también está En el Tribunal Constitucional Y hay que entender Que el Tribunal Constitucional No es Poder Judicial Y esto la gente También tiene que entenderlo Eso es muy importante O sea Por una parte Están los jueces Que son los que Administran justicia Y así está recogido En la Constitución Pero que son Son jueces De carrera O sea Que hacen una oposición Luego van ascendiendo Luego pueden llegar Incluso al Supremo Y por encima de todo Hay un tribunal Que no es Poder Judicial Que no es Por oposición O sea No han llegado ahí Por oposición Sino que llegan A dedo A dedo Por parte De los partidos políticos Y que son los que Están revisando Sus sentencias Además saltándose Incluso Sus propias competencias Porque el Tribunal Supremo Es al final El último El último grado La jurisdicción Pero luego El Tribunal Lo pueden explicar O a lo mejor Ustedes lo pueden explicar Mejor que yo Pero el Constitucional Tenía reservados Sus competencias Las tenía reservadas Para casos muy concretos Y lo que están haciendo Es corregir sentencias Del Tribunal Supremo Esto es terrible Esto es terrible En democracia Porque un país Que se supone Que es democrático Deja de serlo En el momento En que Los políticos Corrigen Las sentencias De los jueces De manera Que son Todopoderosos Ellos deciden Que uno ha robado Bueno pero si es de los míos Lo perdono Que uno ha matado También Que otro tenía que entrar En la cárcel Por las razones que sean Ya pero como ahora Necesito sus votos Negocio Negocio con ellos Y a cambio de sus votos Le quito las sentencias Y le quito los delitos Eso es corrupción En estado puro Y ningún país Ningún país Soporta esto Es que si esto sucede Y se aprueba la ley de amnistía Y se ejecuta la ley de amnistía Tenemos que entender Que pasamos a otra fase Y que España ya no será Lo que nosotros creíamos que era Aunque todo esto Ha sido un proceso De degradación Esto no ha pasado De un día a otro O sea Esto ha sido un proceso De decadencia Donde muchas veces Nos hemos saltado Pues las normas básicas De administración De la justicia Y de corrección Por parte de los políticos Que han hecho Y deshecho A su antojo Durante muchísimo tiempo Pues amigos Yo teniendo aquí A un jurista Y ustedes saben Que hemos ido haciendo Esta pregunta A todos los invitados Quiero preguntarle Señor Gómez Estamos hablando De un Sánchez Que lógicamente Se está pasando Todas las normas Por el arco del triunfo Hay un artículo Que es el 583 Es verdad Que está enfocado En caso de guerra Pero también Tiene sus matices En caso de paz Lógicamente Porque Si usted mete Directamente Si no hay guerra Pero mete a los enemigos Y deja que destruyan el país Pues también está enfocado El artículo 583 Habla de Que el español Que suministre a los enemigos Caudales, armas, embarcaciones Aeronaves, efectos O municiones de intendencia A buen momento Hubo otros medios Directos y eficaces Para hostilizar A España Habla abiertamente Este señor No solo ha dado Ha quitado el delito De sedición del código penal A unos golpistas Que han dicho Que van a hacer Va a dar un golpe De estado de nuevo Les dio unos indultos Ahora les va a dar Una amnistía Y además A darles una amnistía Los va a Trasladar directamente De nuevo al gobierno Por lo tanto Le va a dar armamento Le va a dar cadales Le va a dar embarcaciones Y aeronaves Y además Esta gente Con todo esto Que da Sánchez Va a hostigar a España Podríamos Hablar en un futuro O un presente Que el Tribunal Supremo Que es Y el Poder Judicial Que se han mostrado Muy hostiles Contra el golpe de Sánchez Puedan juzgar a este tipo Por ese delito Que todo el mundo sabe Que está haciendo Sánchez Pero que Habría que ver Si entra jurídicamente Dentro de De todo esto Pues es un debate jurídico Muy interesante Pero Si estuviéramos En Estados Unidos Hiciéramos un paralelismo Con el derecho A anglosajón Lógicamente Si existe Ese delito De alta traición No referido Al asunto De guerra O de entreguerra Sino Más bien También referido A aquella persona O cargo público Que atentara Un cañón en la calle Ni un arma No es necesario Si basta Con tener La tecnología necesaria Y con Controlar Las instituciones Lo hemos visto En Venezuela Lo hemos visto En fin En otros países En Nicaragua En millones de sitios Donde efectivamente No es necesario Hacer absolutamente Nada Violento Para tomar Las instituciones El caso más claro Yo creo que es Venezuela Entonces Bueno Oye Podría ser un presunto Delito De traición Relacionado con ese artículo Probablemente no Pero si lo hiciéramos Con algún tipo De paralelismo O de Poniéndolo en contraposición A los derechos Europeos Probablemente encontraríamos Algún matiz Si que es cierto Que todo lo que está haciendo Todo lo que está Preparando Y encaminando El presidente del gobierno Va a favor de él Para mantenerse Única y exclusivamente En la Moncloa Es decir No tiene ningún beneficio No reduta en ningún beneficio En la sociedad Por mucho que se empeñe Decir que hay un conflicto Catalán No es cierto No es verdad Es decir Es un conflicto inventado Por unos señores Que están en busca y captura Que durante muchos años Han mangoneado La política catalana Y la han mangoneado A favor de obra Y nos hemos enterado Hoy mismo De que la familia La familia Puyol Ha ido allí También a pedir A Waterloo A pedir El López Ayuda Oye Perdonen nuestros pecados Entonces Pues eso No hay ningún conflicto Hay unos señores Que son unos burgueses La mayoría de ellos Y que lo que han hecho Es Construir un relato Que lo tilda de conflicto Pero es que no existe Pues amigos Seguiremos hablando De este tema Y lo seguiremos debatiendo A lo largo y tendido A lo largo de la semana Y de los días Pero atención A esta noticia Que dice que un juez Investiga agentes del CNI Por filtrar a Estados Unidos Informes reservados Vamos a verlo a continuación La ministra de defensa Margarita Robles Ha confirmado este lunes Que un juez Ha iniciado una investigación Por revelación De secretos A agentes Del Centro Nacional De Inteligencia Por presuntamente Filtrar información Reservada a Estados Unidos Robles ha precisado Que fue el propio CNI El denunciante De la supuesta filtración Por lo que el procedimiento Se abrió A instancias suyas Sin embargo La titular de la cartera De defensa No ha querido entrar En más detalles Porque el procedimiento Judicial Se encuentra bajo secreto De este modo El ministro de justicia Félix Bolaños Ha asegurado este lunes Que desde el gobierno Aportarán Toda colaboración Que puedan Para que se esclarezca Esta investigación Y ahora Lo que procede Es que se desarrolle La investigación judicial Y que por tanto Toda la documentación Y toda la colaboración Que nosotros Podamos aportar Desde luego Que lo haremos Para que se esclarezcan Cuanto antes Estos hechos Bolaños Que se ha pronunciado Así en la rueda De prensa Celebrada esta tarde En Bruselas Tras la reunión De ministros De justicia De la Unión Europea Ha reconocido Que aunque la investigación No ha trascendido Hasta este lunes En los medios De comunicación Era una información Que tenía Desde hace días Pues éramos pocos Y parió la abuela Como dice el dicho Señor Trejo Ya lo que nos faltaba Que el CNI Pues se pusiera A servicio De países extranjeros Bueno yo Sí Es cierto Éramos pocos Y como bien decía usted Parió la abuela Pero esto lo hemos visto En todos los servicios De inteligencia Siempre está El agente doble El que trabaja Para A y el B Lo que no sabemos Es si al igual Que la información Fluía para allá Venía para acá Es un caso Que está prácticamente Bueno su judicia En España No hay nunca nada Porque todo entra En lo juzgado Todo entra bajo secreto Sumarísimo Y a los dos o tres días Lo tenemos En los periódicos oficiales Del partido O del gobierno Del momento Pero la verdad Que bueno Que es bastante grave Aunque también Hay que decir Que hay que decir Por parte del CNI Que funciona bastante bien Porque ha sido la propia Contrainteligencia del CNI La que los ha descubierto Es decir Que por mucho que diga Margarita Roble Que yo Tú y el otro Y Bolaños Saque la peineta Y diga Vamos a hacer esto Ha sido el propio CNI El que los ha denunciado Y el que los ha descubierto Y eso Está bien Porque nos dice Que funciona Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con buenas noticias también Porque atención Que dice la siguiente noticia Que el PP y Vox Suben Y ya tendrán La mayoría absoluta Que el país Le negaba antes Del 23J ¿En qué enredo Estará el país Para darle ahora La mayoría absoluta Al centro derecha? Tenemos al otro lado De Sky A don Sergi Fidalgo Buenas noches Don Sergi ¿Cómo está usted? Cuéntenos ¿En qué enredo Estará el país Para darle la mayoría absoluta Al centro derecha? Bueno, bueno Porque el país Supongo que espera Que van a pasar Cuatro años Para las elecciones Y la mayoría absoluta Que le negaba Cuando parecía Que se podía ser Cuando Cuando realmente El Partido Popular Antes de cometer Los errores Durante la campaña Parecía que podía ya ganar Entonces El PSOE siempre parecía Fortalecido En las encuestas del país A de repente Como quedan cuatro años Pues no le importa Darle una ligera mayoría absoluta ¿No? O sea Para que el país De una mayoría de 177 Al PP y a Vox ¿Cómo debe estar la cosa? Póngale una docena más De diputados Pero bueno Estamos hablando De 177 diputados Es un cambio Relativamente No excesivamente grave Para lo que está pasando En el país ¿Qué le pasa A este país Para que no reaccione Como tiene que reaccionar Ante un golpe de estado? Porque esto tendría que ser 220 diputados Para el centro derecha Bueno Igual las hay Estamos hablando De una encuesta del país O sea Que igual Aquí estamos en 190 195 Y el país de 177 Para cubrir el expediente Es que insisto Cualquier Cualquier lector de periódicos Que sea habitual Del país El país siempre había sido Un cierto portavoz Del PSOE Cierto Pero ya desde hace un año Directamente No es que sea un cierto portavoz Es que yo creo que Directamente Bolaño Se va directando Las noticias Y su buen equipo De colaboradores Que son los periodistas Del país Las van redactando Por lo tanto Lo que diga el país Tiene un interés Relativo Va bien saberlo Hay que leerlo Para saber lo que piensa El PSOE Pero no ha nada Que ver con la realidad Las manifestaciones Continúan Continúa la resistencia Encerrada Continúan las manifestaciones De los fines de semana En Madrid ¿Usted cree que Esto está De alguna forma Haciendo ya Meya En los socialistas? Bueno En algunos seguro Porque hay algunos Que ya están huyendo Porque acuérdate Que acaba de hacerse el público Que Miquel Iceta Se va de embajador Ante la UNESCO Con lo cual Es que se ha ido Se va tumbando Lo que da de sí Tener un título De la etiqueta De Daniel el Mono Lo que da de sí La UNESCO Organismo internacional Para promover la cultura Y no tienes Ni una carrera Sí, sí Bueno Pues por supuesto Que la están Mirando la moral socialista Porque ya Obviamente Todo lo que puede Se va Se va Para ver si dura Y para hacer contactos internacionales Que luego Le pueden seguir Para el futuro Yo creo que sí Que está funcionando Las de Ferraz La del domingo En el templo de Debot Que realmente También fue magnífica Yo creo que sí Y por eso Hay que continuar Porque Esta sensación De que la gente Está harta Se tiene que seguir Manifestando Típicamente Democráticamente Pero se ha de seguir Viendo Y que la opinión internacional Lo tenga clarísimo Y para ello Que estar en la calle Cada semana Cada 15 días Cuando se pueda En España Hay muchas ciudades Que acogerán Con muchísimas ganas Y cariño A aquella gente Que quiera manifestarse Para defender el país Por lo tanto Cada semana Puede haber un par Y de hecho Bueno Creo que me parece Que el día 6 Hay una convocatoria De DNAES En todas las provincias De España Y señor Fidalgo ¿Usted cree Que el próximo año Tendremos puente De la constitución? Sí A ver Que Sánchez Quiera acabar Que voten Que voten En el centro de derecha Aunque sea Por el puente De la constitución Sí, sí No, no Yo creo Que Sánchez Quiera acabar Con el país No quiere decir Que lo vaya a conseguir Al final De aquí 4 o 5 años Esto de Ginebra En los relatores Yo creo que lo recordaremos Como una especie De pesadilla Pero bueno Para que sea una pesadilla Que pase Y por lo tanto Volver a la normalidad Tenemos que seguir trabajando Y por la labor que hacéis Desde el distrito La labor que se hace A la gente Que se manifiesta No ha de parar Ha de seguir Cada día Porque va a ser La única manera Pues don Sérgio Fidalgo Un fuerte abrazo Y feliz puente De la constitución Lo disfrutaremos Y me daremos Para gustar Y amigos Vamos a continuar Porque nos llegan Muy buenas noticias Ojo Y lo hemos hablado Que el jueves Hay un programa especial Aquí en la casa Donde vamos a destripar El informe pericial Del señor Araujo Donde abiertamente habla De que si ha habido Ya ahí están Las pruebas contundentes Un puchero 23J Pero mientras tanto Yo les voy a dar Un aperitivo Atención a esta noticia Que se ha publicado Es un tuit De Betania Que dice Nos dan acceso A las actas electorales De Valencia Vamos avanzando Provincia a provincia Gracias a los voluntarios La Junta Electoral Centra la cuerda A favor del ciudadano Que recurrió Contra la Junta Electoral Provincial Y autoriza El acceso A todas las actas De Valencia ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando se ha empezado A hacer el escrutinio Popular Por ejemplo Se ha hecho En Pontevedra En Segovia En Ávila Etcétera Etcétera Y se ha visto Que no coincidían Las actas Con los resultados Pues inmediatamente Las juntas electorales Han parado Otros resultados Vimos por ejemplo En Navarra Como directamente No se había hecho El escrutinio popular Porque estaban todos El 95% De los sobres Estaban cerrados Pues empezaron A pararlo Hay recursos Y la justicia Está dando La razón A la gente Que está haciendo Este escrutinio popular Señor Trejo ¿Qué puede salir Ahora Ya cuando Una junta electoral Como la Provincial Como la de Valencia Que ya es grande Ahí pueden salir Pues De todo un poco Es que es muy grave Ahí podemos estar hablando A lo mejor de un diputado Que puede bailar Un diputado En contra del Partido Socialista Y a favor del Partido Popular Y eso terminaría Con el propio gobierno De Pedro Sánchez De hecho Esa fue una de las preguntas Que yo le hice Al propio Araujo Una noche Aquí Y ahora si ponemos De manifiesto Que ha habido Un pucherazo O que hay Más votos del Partido Popular Por tanto Se traduce En más diputados Y tenemos Un gobierno de izquierda Que es lo que pasa Donde recurrimos esto Que el Tribunal Supremo Le va a quitar El gobierno A Pedro Sánchez Vamos a estar Otra vez En el año 33 En que se dio El golpe de estado Por parte De la izquierda Al centro derecha Que ganó las elecciones Claro Es que es más grave De lo que parece Si realmente Se llega a demostrar Y algún juez Toma carta en el asunto ¿Cómo le quitas ahora Obviamente Quitándoselo Quitándoselo Por ejemplo En Austria En Austria Se suspendieron las elecciones Y se volvieron a convocar Esto no se tenía que haber hecho Aquí cuando veíamos Tantos problemas Que había en correos Tantas Bueno Violaciones Por ejemplo Que incluso fue sancionado El presidente de gobierno El aportador de gobierno Por las juntas electorales Y luego ya Teníamos unos antecedentes Como era Lo de Monjacar Lo de Jaén Lo de Melilla Etcétera Y bueno Que además Mucha gente No pudo votar Probablemente Se debieron de repetir Las elecciones Las elecciones En aquellos lugares En aquellos lugares Donde había regularidades Pero para mí Donde también radica El verdadero golpe O la verdadera manipulación electoral Está en el voto internacional En los reconocimientos masivos En las nacionalizaciones masivas En cuatro años En las nacionalizaciones masivas Que se han llevado a cabo En cuatro años Es decir A mí Un señor que está en Cuba Que su tatarabuelo Su bisabuelo Fuese español Venga a decidir por mí Aquí a España Pues me parece una tomadura de pelo Oiga Si usted quiere decidir Por cómo está España Venga a España Viva en España Este 10 o 12 años Pague impuesto en España Y luego vote por España Pero mientras tanto Vote por Cuba Y por salir de su puñetera dictadura Y deje Totalmente en paz Hombre Es que ya está bien Yo en estas cosas Siempre defiendo los procedimientos El escrutinio definitivo Se produce cuando se abren los sobres Y se vuelven a contar Y a ponerle Y contrastar La información primera Que se graba en las tabletas De Indra Y luego se contrasta Con lo que ponen los sobres Y eso es lo que hay que hacer Si es que tampoco es tan difícil Y en cuanto Claro es que hay que hacerlo Y además como están los sobres Se puede hacer Si hay una divergencia Pues nada Recurrir Y llegar a los tribunales Y hacer lo que haya que hacer O sea eso es fundamental Si durante estos dos años Hemos tenido un gobierno Tenemos un gobierno En el que hay un sátrapa Que hace sátrapadería Sátrapadería Hasta que no llegue Y demás ¿Qué pasa? No se hacía el escrutinio definitivo Eso es así Pues fantástico Ojalá hubiera llegado antes Pero es que parece mentira Que es que hay cosas Que están en las leyes Y luego no se ejecutan No se ejecutan los procedimientos Pero ahora tampoco se ha hecho En algunos sitios Yo por ejemplo Si que he estado en Madrid Y yo sé que eso En Madrid si que se hace Y lo he vivido Y he confrontado Cuál era la información primera La información segunda O sea Me conozco bien el procedimiento Vamos a ver Si lo han hecho Pero una cosa importante Eso es importante Que se vea Si se ha hecho el escrutinio definitivo Y otra cosa importante La fecha no fue casual El hecho de que haya tantos Hubiera tantos carteros En vacaciones Que tenían que ser sustituidos Que tenían que hacer repartos Por las calles Hemos podido hacer una auditoría De cómo se hizo el reparto De esos carteros de sustitución Todos los sitios en Madrid Tuvieron los mismos carteros Hubo zonas donde no había cartero Esas cosas ahora mismo Ya no se pueden hacer Pero lo que nos demuestra Es que a este Partido Socialista Le vale todo Todo absolutamente Todo lo que se les pueda ocurrir Lo van a ejecutar Como si tienen que ir Que esto si lo he vivido yo Yo he visto en un colegio electoral Como iban con personas Que estaban en sus domicilios Con la papeleta del Partido Socialista Y los sacaban diciendo O votas al Partido Socialista O que quitamos las ayudas sociales Eso me lo han contado a mí Pero porque me han pedido El bolígrafo Para poner las cruces Del Partido Socialista En la sábana Para votar al Senado Pues amigos Yo le voy a ir adelantando cosas Del informe Porque es que El informe Que lo vamos a ver Todo El próximo jueves Pues ya sabemos Verdaderamente Dónde está El trapiche de correos Y se van a quedar muy sorprendidos No puedo adelantarle Puedo leerle hasta ahí Porque no es el típico cambio de sacas Que se podría hacer No, no Es más sofisticado Y ojo Que tiene que ver Con asaltos A Pues La página web De correos Y donde Hubo más de 264 Ataques Y hemos descubierto Ojo Cómo se puede hacer Lo van a ver El jueves Pero El jueves No se puede perder el programa No, no Veré el programa Porque Porque yo siempre digo Esto no es un pucherazo No No, no Cuando me dicen Nos dicen los de izquierda ¿Están diciendo que ha tenido un pucherazo? No, no Un pucherazo es algo muy sencillo Es cambiar Lo que hizo Sánchez en las primarias Es cambiar las papeletas con otras O meter más votos No, no Aquí hay muchísimos elementos Que hacen un buen guiso Y que han intervenido a la hora De estas elecciones El escrutinio popular Es muy determinante Para por lo menos Ir investigando Lo que está pasando Bueno, yo que he estado He sido presidente de mesa He sido apoderado Interventor Secretario de Organización del Partido Popular En Ávila He organizado campañas electorales Es decir Yo creo que he estado en todos los planos Habidos y por haber Me falta la audiencia provincial En esos recuentos Que van los apoderados Pero A ver El sistema Tiene sus imperfecciones Yo creo que aquí A mí sí me gustaría creer Que el sistema funciona Pero sí que es cierto Que en las últimas elecciones Eso es una evidencia Hubo un totum revolutum Eso es verdad Es decir ¿Dónde estuvo ese totum revolutum? ¿Dónde hubo ese Digamos fallo vacío Desde mi punto de vista? En el voto por correo Es decir En el voto por correo Porque había muchísima gente Pues en muchos sitios De hecho Yo Mi caso personal Yo pedí el voto por correo No me llegó Me tuve que ir a un juicio A Tenerife Tuve que pedir el voto por correo Que por suerte Me lo entregaron En Tenerife Pude votar en Tenerife Ahora Yo no sé si llegó el voto A la urna No tengo ni idea Porque eso ya no lo sé Desde luego Que sí que pude votar Eso es verdad Pero que es cierto Que lo que acaba de decir Arantxa Es totalmente correcto Que bueno Interesadamente o no Hay carteros en un sitio En otras zonas no Porque todos sabemos Usted es abogado Tiene un minuto Porque está el señor Vera Esperando Si yo le digo Que En ese informe Señor Araujo En ese informe pericial Hay indicios criminales Muy contundentes Para Directamente repetir Las elecciones ¿Usted qué me diría? Pues hombre Creo que Los partidos políticos Tendrían que Hacer uso De su derecho A la justicia De poner esto En manos De los tribunales Y que sea Un procedimiento judicial Que determine Efectivamente Si hay que repetir Las elecciones O no hay que repetir Lo que sí que es cierto Que desde mi punto de vista Falló Soberanamente El tema del voto Por correo Que fue Un caos total Pues amigos Ya le adelanto Mañana estará Gabriel Aujo Aquí con nosotros Estará también El jueves Pero el jueves Vamos a hacer Vamos a hacer El miércoles ¿Se acuerdan De ese primer programa Puchero 2-3-J? Lo van a ver El miércoles Los que estén en TDT También Los que estén En YouTube Lo vamos a volver a poner Y el jueves Vamos a poner La segunda parte Porque esto es un complemento Si no se ve uno No se entiende otro Y lógicamente Esto no No se puede esclarecer En un golpe De magia Son muchísimas cosas Que hay que hablarlas Pero mientras tanto Amigos Vamos a hablar De los gastos secretos De Yolanda Díaz Atención Dice El Consejo de Transparencia Y Buen Gobierno Ha remitido ya El cuarto aviso A la vicepresidente Y ministra de Trabajo Yolanda Díaz Para que informe De los gastos Provocados Por los altos cargos De su departamento En viajes Restaurantes Y otras menudencias Dicho órgano De control Del dinero público Ha firmado En menos de dos meses La cuarta advertencia Atención A respecto Después De que la vicepresidente Se niegue A dar La información Que por ley Corresponde A las personas Encargadas De velar Por el buen orden Del dinero De los contribuyentes Llueve sobre mojado Que tendrá que ocultar La más entusiasta Fans De Pedro Sánchez Resulta incompensible En buena lógica Que una responsable Pública Que presume De limpieza Y dar lecciones De honradez Honabilidad Y buen gobierno A todas horas Se niegue a facilitar El listado De gastos En los que ella Y sus altos cargos Incurren a diario Amigos Que oculta Esta señora ¿Por qué No quiere dar La información De donde Se gasta El dinero Es que a mejor Se está gastando El dinero En otras cosas Que no debe Por ejemplo En vestidos Por ejemplo Ahí lo dejo O en gafas Fasión de estas Que lleva ella Para tapar Esa cara Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Señor Vera Bueno Señor Vera Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Don Jesús ¿Qué opina usted De esto? O sea Que esta gente Que tanto presume De dignidad De limpieza Pues al final Se gasta el dinero Y no sepamos En qué Claro Esto hace pensar Que a lo mejor Se lo han gastado Donde no debe Sí Porque es una cosa Bien fácil Es decir Bueno No sé Puedes retrasarte Unas semanas Un mes Un mes y medio Si quieres Pero no puedes Llevar cuatro meses Sin dar a conocer Los gastos Porque además Esos están Perfectamente controlados Si no directamente Por la señora Vicepresidenta del gobierno Desde luego Por su departamento Que es A.E. Al dedillo Cuáles son Los gastos Que se han pasado Bueno Si ella no lo hace público Efectivamente Eso da lugar A la especulación Y entonces Vamos a pensar Que es que Quiere ocultar cosas Y ahí ha tenido Pues bueno Es un periodo grande En el que ella ha ido En el Falcon A ver al Papa Luego ha hecho También otros viajes En Falcon Pues a Brasil A Uruguay Y a diferentes países De Latinoamérica Y Pues efectivamente En principio Pues no tendría Por qué ser Nada particular Pero claro O es Su departamento Está malísimamente Mal organizado Que no lo creo Porque los funcionarios Esto lo saben Perfectamente O bien es que Está tratando De hacer algo Pues para no sé Maquillar la información Una información Que necesariamente Tiene que hacer pública Porque la ley De transparencia Le afecta De una forma Directa Y bueno Son estas cosas Que ocurren Fíjese que hace poco Comentábamos Don Jesús Justamente aquí En su programa El tema de Los fondos De la Unión Europea Que ahora Por fin Ya después De más de cuatro meses Y de serias advertencias Por parte de la Unión Europea Éramos ya Los penúltimos En hacer públicos Los cien primeros Absorbentes De fondos De fondos De la Unión Europea Ahora lo han hecho público Bueno Pues no sé O tienen un gran cacao Y no saben Controlar Lo que gestionan O es que efectivamente No sé Al final va a tener razón Alfonso Guerra Que decía Que es que iba mucho A la peluquería Yo no le he dicho esto Esto lo ha dicho Guerra Como bien sabía usted Hombre Por lo menos Que tenga algo bonito Que el pelo Lo tenga bien Porque lo que es Otras cosas del cuerpo No Hay que reconocer Que la señora Vicepresidenta Va de punto en blanco Y va siempre En una presencia Exquisita Que no era la que tenía Por cierto Bueno Los gustos cambian Pero acuérdese Cuando ella iba Constantemente Es que un vestido Lo que lleva ahora Vale más que todos Los vestidos Que tenía Con se ponía antes Todo el vestido Bueno Porque antes Bueno No sé Cada uno se pone Lo que quiere Pero desde luego El look que tenía Cuando iba Ahí a Venezuela Constantemente A hacerlo Al señor Chávez Y luego a Maduro No tiene nada que ver Con el que tiene En este momento Oye Todo el mundo puede cambiar ¿No? Y ella también tiene derecho Ahora Los trajes Se los tiene que pagar uno ¿No? ¿O no? Exactamente Exactamente Señor Vera Como siempre Un fuerte abrazo Y cuídese mucho Fuerte abrazo Y muy buenas noches Para todos Y amigos Antes de irnos a publicidad Quiero poner el vídeo De Marisa Paredes En el velatorio De Concha Velasco Que desde aquí Damos el pésamen A toda la familia Donde decía Lo siguiente Es pelunante El sectarismo De esta gentuza Míralo Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso Por Dios Pero qué hace aquí Pero qué hace aquí Fuera Pero esta mujer ¿Quién es ella? Para decir que hace aquí Díaz Ayuso Es que Es miembro de la familia ¿No? Por cierto Fue Isabel Díaz Ayuso La única Que fue a ver A la residencia A Concha Velasco Que a lo mejor tú Ni apareciste Señor Trejo ¿Qué opina usted? Hombre pues yo creo que Esta señora Debiera escuchar A Manuel Al hijo de Concha Cuando salió ayer A dar las gracias A España Y al mundo De la política Porque Su madre Una mujer de izquierdas Habían ido a despedirla Tanto políticos de izquierda Como derecha Es decir Por un momento Ha intentado unir La imagen de León de la Riva De Valladolid Visiblemente emocionado Porque se hagan muy bien con ella Y precisamente León de la Riva De izquierda no era No, no Entonces tenía una muy buena relación Con ella Y o sea Eso dice mucho Del personaje Claro Eso mismo dijo Dijo el hijo De Concha Velasco ayer Y eso debería Debería respetar Esta buena señora Que bueno Tampoco Tampoco entiendo A qué viene No sé Quizás a lo mejor Esté buscando algún Algún papel En alguna serie O en alguna televisión O algo por el estilo Porque si no No tiene sentido Para declaraciones La de Antonio Resines De hace unos días Fueron fantásticas Pues sí amigos La verdad que Antonio Resines Nos dijo a todos Que él es socialdemócrata Pero no es Sanchista Y está en contra de la amnistía Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar De ese mensaje de amor De la reina con suerte De su relación Pues sentimental Fuera del matrimonio Según este mensaje De amor Y según Un libro De la que Comparte Casa Hogar Y no todos los días Cama Con el príncipe de Asturias O perdón Con el rey Con Felipe VI Todo esto después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética